Hostal Las Luces, visítenos en 8ª avenida 1-30, zona 1, Chiquimula. Hostal Las Luces, nuestro compromiso es servirle. Habitaciones con aire acondicionado, cable, internet inalámbrico, parque de interior, baño privado, se alquila para eventos y recepciones, ambiente agradable, servicio de restaurante, horario de atención, las 24 horas. Hostal Las Luces. Hostal Las Luces Hostal Las Luces